Contra España lo que más a mí me tocó y yo creo que para todos los compañeros también fue la charla del Tata. Realmente por eso me da piel de gallina porque fue un momento muy lindo y muy triste también porque nosotros, él entra y nos dice, bueno señores, este es el equipo que va a jugar, el equipo primero, no les voy a decir nada porque yo sé que ustedes siempre han respondido contra las adversidades y contra cuando más grande el desafío de ustedes siempre estuvieron ahí, ya sea Argentina, ya sea Brasil, ya sea todos los más grandes ustedes siempre estuvieron y esta no va a ser la decepción. Y este partido es un regalo para ustedes, ustedes hasta ahora ya hicieron una historia. Ahora ustedes van a salir y van a divertirse, van a jugar, van a divertirse y lo van a hacer por alguien. Y ahí salió, bueno yo les dejé.